Ahora me quedé solo, mis compañeros se quedaron atrás, primer día de carrera y empieza al sentimiento este, que te hace preguntar si podrás acabar, en donde ya las piernas no dan más, solo el deseo inmenso de llegar, bueno, ¿quién dijo que esto era fácil? ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Con el número 2, apellido del alcohol. Dale espacio, dale espacio. Hora, 21 minutos, 40 segundos. José Pablo Ramírez. Dura, nunca había hecho tantos metros de acción. Dura, así que estoy muy emocionado. Gracias por ver eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.